Música Vale que tal amigos pues ya estamos aquí de regreso Ahorita gané la partida y quedé en primer lugar Pero saben que me están dando muchos problemas el pinche Prats Y como les digo que en Plasia no me está grabando la pantalla completa de los juegos Flash O Unity Entonces necesito buscar un nuevo programa Tal vez se me tarde un poco Pero bueno también voy a hacer en dos partes el video Porque saben que que el primer video duró una hora creo Bueno no estoy seguro no me expliqué de cuánto duró Pero la cuestión está en que saben cuánto me pesó 87 pinche gigas Así que el mismo proceso Vamos a echarnos una última partidita para compensar lo de lag y de que se me chingo Y todo eso pedo Vale Última partidita Vamos a ver que pedo Está bueno el juego yo la neta me gustó Ok este sí me gusta Este sí me gusta Ok sí Vámonos ¿Qué? Mmm ta Está lag o qué pedo Generando en... Ah ya Generando en 5 segundos Ahora wey ¿Por qué? Ah ya sé dónde estoy Es que soy azul wey Este mapa no me gusta ser azul 5 Ok Son un chingo contra 1 Falta que me maten 0-0 Y va la línea arriba Ven o sea como que me está generando algún error extraño Esta madre No me puedo subir más Estaría mamón ¿no? Puta es que ya se están metiendo más y más y más Va a estar de la verga este pedo Vamos a quedarnos aquí a ver Si podemos campear sabroso Ay perdón Ah me puedo suicidar Ja ja Que mamada wey Oh tengo la de munición de titanio activada Y... Esa me la gané en un cofre Cuando terminé la partida Pero creo que me salió error No sé si la hayan visto o no La neta Me salió error Y la munición de titanio me salió del cofre Bueno el primer cofre creo que me dio un ticket Y el segundo me dio Esta la munición de titanio Que es más cabrona que nada Según yo Pero pues bueno A ver que Que se puede hacer Oigan y mis compañeros Y todo ese pedo que No sé que tranza No sé que pedo Oigan que pedo Oh que ya comenzó la partida La línea de abajo Azul y roja ya están en cero Esto completamente No confío con ni verga Ok Que se sale Hay un hacker Pues vale Vamos a sacarlo con 9 Dilan MN Escondido entre la maleza Oh aquí estamos por afuera Esto es como un museo Aquí está la banda What the fuck Escucho los madrazos y todo Pero no sé dónde están Pendejo Se aventó a esta casa De la verga Ok Mató un wey Aquí Uy Me espanto Oh aquí si te puedes Oh Aquí si te puedes subir A full eh ¿Está ahí? Nah ¿Cómo tiene esa pinche sombrera calabacita? ¿Qué pedo? Ya le puse que si Van a sacar a todos ¿O qué? Ahí está ese wey Invisible Agua Niem Pro ¿Dónde estás? Bien Opción de estar Hasta allá Está a su base No puedo expulsar Uy Voy a guardar ¿Dónde vas a matar Ahí? Caramba Aquí es su base O sea ¿Quién sabe dónde chingados Están Abandonó la partida Aquí estoy regresando A mi base Hay que tener cuidado Aquí No he hecho ni un puto kill Porque vale Imperio Ahí es la base De ellos Pinche extintor rojo Me sacó de onda Vale Verde Van Uno Uno Son tres Wey Escucho a alguien Ah cámara Que quiero utilizar Mis balas Especiales Por acá Había uno Había uno Nada ¿Eh? Ah Ese wey Está matando A todos Es don pro ¿Eh? ¿Dónde están? No los veo No los veo ¿Dónde están en su base Haciéndose pendejos Para no perder Llevan dos Uno Bueno Igual así sirve Que descubro el mapa Bien ¿Qué pedo? Si ven que volteo muy rápido Hasta eso no crean ¿Eh? Traigo la sensibilidad baja Típica partida Última Y no voy a poder Techar mis balas ¿Saben que voy a hacer también Este video Un poco largo? No espero Ya después veo Como chingados Los hubo Anoche subí Un pinche video Que Estaba muy Muy Pero muy Pesado Y no manches Se aventó Toda la noche Cargando ¿Quién de ahí? ¿Quién? No No llega Aquí Aunque me maten No miren Ahí está Qué bueno Órale Por puto Pues sí Sí Están efectivas Estas balitas Estas balitas Abandonó la partida No mames Vean cuántos Somos contra dos Bueno Ya se salió un azul Sí Lo morado Es nuestra base Uy Por ahí no se puede ir Sí No Miren Yo lo Qué mamá Ah No se puede Güey Se me acabaron Los dedos Eh Parkour Saca el parkour Todas las balas Allá abajo Qué loco Nunca me lo habría imaginado Cabrón No No Está cabrón Cari Bubi Déjame checar Si se puede Es que no vamos a hacer nada No hay nadie Miren Como que Volte muy rápido ¿No? Pinche hacker Uy No entra Moco No me hizo nada Pero ¿De dónde me la ventó? ¿Eh? A ver Llego de De nosotros ¿No? No mames 4 a 2 Está ahí Creo No No Se vuelve No 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 Pues no No, qué cagado ¿Saben qué? Aguántenme tantito Voy otra vez a cortar el video Lo voy a grabar con Camtasia Porque si no me va a estar costando muchas gigas O sea, el renderizado no es tanto Sino la subida, porque no tengo buena conexión ¿Vale? Ahorita presento Ya estamos aquí, ahora sí ya puse la cámara Ya estoy grabando con Camtasia Porque saben que con Camtasia me está costando Pero muchísimas gigas Es demasiado, es una exageración Pero exageración Así que vamos a continuar A ver qué pedo, ¿no? Es como Tres veces menos Grabar con Camtasia Que grabar con Fraps Está cañón Vértigo Este está chido para otra escopeta Excepto que si trae Bueno, excepto que si es desde lejos Más bien dicho, ¿no? Llego en una sala de departamentos De alguien ahorita grita Se escuchó como un pugil Cuatro a uno Un sniper De nuestro equipo Y el de ellos A ver si no me dan en mi nave Para darle jugando al vivo Ah, si están allá Ya lo vi Ay, pero se me había bajado la vida Pero pues es que ahí me iba a matar Se la mamaron ¿Dónde está esa ma... Ah, qué pedo Está arriba ¿Me subió la vida así? Es que si me estaba subiendo la vida Hace rato ¿Para qué no voy? ¿Para qué no voy? ¿Para qué no voy? ¿Qué pedo lo han matado? Sí, güey Ah, retozuran una pinche Y yo lo slaco Ahí va a venir un puto, güey. Vamos a tomar. Sí, ahí hay uno en la esquina. ¡Qué la verga, güey! Un infiltradito por allá. Y ven otro. Ahí, güey, ¿vieron? ¡Ay, qué mamada, güey! Le di click antes de que me dispararan. Oye, son vergas, eh. Las dos armas. Puches, güeyes, putos, güey. Oye, normal, no compren cosas. No piensanla como de verdad, güey. ¿Dónde están, güey? Qué hijo de chica, güey. No. ¡Qué mamada! Justo, puche, juego de mierda. ¡Ban de mierda! ¡Sí! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Meüman en laаться. Fue bien llorado No mami, no mami Chino no marica Y estos wey si se la saben eh, hay un tipo crossfire Pero en un lado ya ve que pueden Y se la van a otro lado y así No mami Está bien que vamos ganando por una Yo lo que quiero es interceptarlos por mamones y marinas Ok, es que con esa madre No distingo si es rojo o es azul wey Miren aquí o está abajo Nada que está ahí arriba Ahí viene esto Ahí vieron A ver, ¿quien me explica eso? Pinches hackers wey No mames Ya estaba adentro wey, como chingados Y las leonadas no explotan tan rápido A tu madre wey No mames, aquí me mataron de la nada No estaba salido ni tan justo wey Le medí, la neta le medí La negó un poco No, si se la remamaron wey Unas que vemos ganando a un A un Para valer verga en algún momento Uy, se volvieron me tirandote Uy, se volvieron me tirandote Vamos a liberar Que mamada, ya no se de donde me caen Sabrón No ha hecho nada, se lo está puesto Vamos a liberar Mira ese punto en que me está atacando Wow No, estos no están bien operados Vean lo que me bajó wey Nomás con lo que salí Joder, tu puta madre No mames wey No, pinche Palenverga wey, cabrón Hice tres kills wey Que pedo No, esa partida es todo de la verga wey Lo que me bajó con un solo disparo Y era eso Pinche hackers wey Es a la verga Si no tiene mucho que salió balística eh La neta Tendrá un año cuando mucho Un putero de hackers En total todas las partidas que hemos jugado Hemos visto como cuatro hackers wey ¿Qué mapa es? Ok Está chido Pues todavía más chido que el universo sniper Destructor D contra D Duende contra destructor Yo no veo desde lejos No, voy a dar un pinche francotiro Tazo a la verga Ésto no me agrada mucho Aquí es donde salman Las madrizas locas Aquí tengo ahí un güey al lado En el piso de abajo ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yogueri, yo dije Yogurtron, no seas mamón Pinches rateros ¿Qué pedo? Ahí viene el último Chingado No mames Si le rompí su madre Era el destructor, ¿vieron? No, qué pendejo Este papá Está a la manta, ¿eh? Ahí viene este puto No, ahí arriba Ah, no, ahí está el güey Están cabrones, ¿eh? Ya vieron Se tuvieron, güey Puta madre con tus habilidades acá, güey No tengo ni ganas de salir Siento que van a romper mi madre, güey O sea, yo no le di a ese güey Si me dio Puta madre, güey Olé Olé Un putazo y va algo verga, ¿eh? ¿De qué te sirven las pinches balas de titanio entonces, güey? ¿De qué chingados te sirven las balas de titanio si no puedes matar a un cabrón de un disparo? Espera, vámonos a la verga No, no, carga No, iba a ser cabrón Me mató con pocheña Arma dorada, cabrón No, otra vez contra pinches, güey Es que compran mamada y media Vale Con permiso La acabo ahora, sí La neta Su reputísima verga, madre Qué pedo, güey Tiene todas las estrellas esa arma, ¿vieron? No, mamis, güey No, qué pinche chiste tiene jugar así, güey No, la verga Olé Ya, mejor que me mata la verga, no, mamis No, qué mamada, cabrón Con ganas de salirme la verga, pinches mamadas No, vale, ven Viene uno En la escalerita había uno Su reputísima madre, güey Qué pedo, eh Qué pedo, pues ¿Ve? Las granadas no explotan tan rápido Sin embargo Sin embargo Sí me tocó un madrazo bien loco, güey Ah, qué mamada Esto murió Vale, verdad No, no, mamis Qué casualidad, cabrón Que la granada me toca y explotó en el instante Ah, esto es mal, mal Con puto Ah, se murió bien cada caso, ¿no? Qué pedo, la pierna Al rato yo no van a querer venir, van a ver Hola, es rojo Esto es rojo, vamos perdiendo No, 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 no Ahí está un buen, ¿vieron? Gracias, pues, güey Por lo menos ya me dejaron matar, güey Porque son bien trabalones Ese cabrón Me han venido Me han venido Me han venido Me han destruido De ese, de ese De ese, de ese No, man No, no, no Sé que estaba viendo bien ahí Ahí va ese cabrón Yo no me quiero ir a morir Lo pendejo, la neta Ven, chiquis, acércate Acércate, cabrón ¿Ve? ¿Qué fue lo mamado? Nah, mis huevos Y no tiene ni una estrella Su puta arma La mía tiene una Y no hizo nada, güey Nah Mames, ¿o tengo lag O qué, o qué pedo? Arla, de verga ¿Cómo me caga ese cabrón, güey? ¿Cómo me caga hasta los huevos? Es hijo de puta, güey No, 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 no No, 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 no Viste, me entendemos así como de que no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Esa es la vida Ah, pues no Algo se pide este pico de racha contra el mie de ese culero. A mi me voy a ser pendejo telomas. ¿Qué le dije? Naaah mames, esta bien inútil. El enemigo muy parado, ¿vieron? Y 3 Sniper Pinche Crackers, ¿vieron? Ay, ese pendejo Prefiero no morir Prefiero perder y no morir En segundo Para agregar amigos No, pues no Un chiquipopitero, entre ellos los 3 primeritos Son los vergas, güey Y según me imagino, como vas bien a nivel Es como se va dificultando el pelo Ya tengo 3000 baritos Faltan 7 Comprarme un jugador Última banda Vamos a echarnos la última y ya ¿Qué fue azul y era en el día o de noche el mapa? Un naracho también ¿Qué es el grado de Dios? ¿Qué? ¿Vieron ese hacker? Pinche speedhack ¿Qué pedo, güey? ¡Qué hubo la idea! Le dudé ahorita, ¿vieron? ¿Me salí? ¿Me quería como que regresar o como que no? No hay que dudarle porque si no voy a ver Ya lo vi Ya lo vi Esto está allá Esto ya, esto ya había uno No hay chingados, ¿no? ¿No hay chingados un anillo? Porra, típico lag Oh, shit Me muevo ahí un tonto Ahora córreles por vida, vale También no quiero que me maten, güey Es que vean la apuntación como va Güey, voy a quedarme en ridículo Si le hago que me maten 9 a 1 No seas mamón Y así sigue 11 a 2 Ya lo vi No están hasta allá, ¿vieron? No estoy arriba No, aquí no me siento seguro La meta Voy a quedarme una viola Me van a dar violatina 14 a 3 Esto está arriba ¿Qué lo mataron? No, ahora es el hijo de la verga Chingazo Madre Veo un cabrón hasta allá. Veo otra parte cerca. ¿Lo mató? ¡Chido! Miren, ya me vale ver cuántas skins haga la neta. Mientras ganemos no hay pena. Uy, wey, este estallido es un cabrón. Con bronco de pinos. Ah, me dice que estaría bien verga. ¿Se suicidó? ¿Se suicidó o qué pachuca, Puerto Rico? Ok, se enlaza bien. Que mamá. Lo malo es que, por ejemplo, uno que le baja la vida a los demás que lo matan, no te cuentan la asistencia a ti. Se la cuentan al que lo mató. O sea, esto está mal. Dios. Uy, uy, córrele, 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 córrele por el boulevard. Córrele, 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 se van a alcanzar. Uy, uy, córrele. Nuestra edición te da igual que recorrez. No, no, no. O sea, esto es lo que hemos de llegar a la edición. xD 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estos güey se basan bien cabrón, ¿eh? ¡Muy bien! No me lo dejo de ayuda, ¿no? ¡Muy bien! ¡Pinche puto copión! Nomás porque me metí en las plantitas, ahí va ese güey ¡No mames! ¡56, 15! ¡A la verga, güey! ¡Qué permiso! ¡Es un equipo de verdad! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Joder! ¡Me puede matar! No puede matar a ninguno Me puse nervioso y valió madre ¡Muy bien! ¡Casi hago triple! ¡Vieron todos los puntos que me dieron! ¡A la reburger, güey! O sea, vean, 5 kills y 5 kills Y vean cuánto le gané en puntos ¡No mames! Estuvo bien Estuvo Chirindongo Ya casi estamos 10 Nos aventamos otro y esta que estamos 10 ¿Cómo ven? ¡Uff! ¡Ay no, no manches! Estuvo bien intenso He ganado 310 Fue con mejoras Un 200 puntos Tengo un punto de habilidad A ver si han repartido una vez Entonces, mejor que si están con esos mismos Pero, a ver Ahorita vemos lo de los puntos de habilidad, ¿no? Y es ahí que tengo uno Uno más, ¿no? O uno, nada más En total En total, miren aquí con Sniper Puta Has de hacer magia aquí Tengo ganas de jugar League of Legends ¿Cómo ven, chavos? ¿Cómo ven? No sé No sé si grabar LOL ¿Cómo ven? ¿Quieren que grabe LOL? Grabamos LOL Estaría chido grabar LOL Miren, ese pinche video Que dura ochenta y tantos minutos Fue anterior a este Es anterior a este, banda Este, lo voy a borrar ¿Por qué? Porque es mucho O sea, lo voy a renderizar Y van a terminar siendo Veinte gigas ¿Sabes cuándo se va a subir veinte gigas? ¡No manches! Les digo, ayer Toda la noche se aventó Para subir un video Y era de dos gigas, banda O giga y media O sea, veinte gigas ¿Cuándo se va a subir? ¡No manches! ¡No manches! Este es humedad Esto me subió allá Me gusta más Ahí están arriba, ¿ya lo vieron? ¡Miren qué bonito! Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos este igual Pecker y lo tuvo, ¿no? A veces también es fuerte, ¿no? Ah, pensé que era el enemigo Que pelvado A- Adiós ¡Eso es pendejo! ¡No mames! Tienes el papel ¿Y aquí nos pueden llegar desde abajo? Hubiera traído la metra, ¿verdad? No tengo esta ¿Ya sé que nadie anda afuera? Vamos a ver ya, chingues, madre Hasta arriba, ¿ya lo vieron? Va brillando, ahí va a ir ¡No mames! ¡Asistencia! ¡Oh, yeah, baby! Pongo la mira, si es que me concentro Estoy concentrado en ver en qué se mueve ¡Oh, hay ahí uno! Pareciera que hay alguien... Ahí viene uno A mamar Se van agachados ¿Qué decía? Mayor velocidad de recarga ¡Oh, sí, los... ¡Ay, güey! ¡Tres muertes de uno! ¡Un putazo! Son pro... Miren, allá va un puerto Y uno y allá va otro No, ni madre Ya me está disparando No, ni madre, ya me está disparando ¿Puedo alguien por allá? ¿No? 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 Ah, ya me mataron Uy, güey, me espanto el hijo de la chingada Y si me saca de onda, eh La neta, este mapa sí me saca mucho de onda Por eso no estoy moviendo ni mucho Vamos a campear como el puto que soy Vi a alguien por aquí Eh, ¿vieron? Mira a alguien ¿Qué pasa a descansar, no? Si algo ¿Qué pasa a descansar, baluchis? 8.32 No aparecieron muchos, ¿no? La neta No aparecieron muchos, ¿no? Vi a alguien por aquí Ahí está, mirenlo Oh, mierda Ok Vente, papá Vente, chiquis ¡Ah, la verga! ¡No, no seas mamón, güey! Ah, pero ahí estás Se murió No, me apareció de repente Sí me espanto Qué pedo Mira, qué pedo No se drive T wolf Chica Qué pedo No, no Hasta allá viene uno Hasta allá Todavía hay otro que se movió Y entonces Ganamos, banda Bueno, pues hasta aquí de este video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima, señores Para un poco más de balística Esperando que ya hayamos subido Oh, pero ¿saben qué? Nos falta también ver Sí, subimos Subimos a 9, no a 10 Vamos a ver lo de los puntos de habilidad ¿No? Quiero saber qué onda con eso Ok, torneo No, aquí no era, era aquí Armas Pues me atribuo a las normales Tengo dos puntos Estos valen dos puntos Miren, estaría bueno Que compara a este, ¿no? ¿Esto qué es lo que es la...? ¿Ganas una bonificación de daño Por cada lado caído cerca de ti? ¿Recoces munición y granadas En los cuerpos sin vida? Eso estaría mejor, ¿no? ¿Qué carroñero? Oh, pero tenemos esto Ganas precisión adicional con los rifles de asalto Ganas daño adicional con las escopetas ¿Cómo ven? Es que lo de la munición es muy importante Pero no tan importante Realmente no, han visto que no se me han acabado las balas ¿Esto qué era? Aumentas velocidad de movimiento con los rifles de asalto Ok Yo creo que este estaría bien Uh, pero este es uno de cuatro La velocidad muy bien Entonces sí, voy a comprarme en la guía Bueno, aquí tenemos Ganas daño adicional por cada enemigo cerca Cercano Ganas precisión al disparar mientras te mueves Oh, eso está muy bueno, ¿no? Bueno, que sea un portado aliado caído cerca de ti Mmm Este me convence Y este también me convence Pero vamos a llevarnos este Bueno, es que no es tan importante Mientras te mueves Por cada enemigo cercano Vamos a comprar ese, ¿no? Ganas daño adicional por cada enemigo cercano 5% de daño por cada enemigo dentro de una distancia de 3 metros Pero tiene un límite de 25% de... Ok, mira, está bueno ¿No? Vamos a comprar este Son dos puntitos Está bastante bueno Tenemos pensadito Sí Bueno amigos, ahora sí Hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye, bye